Recuerda que se puede suscribir en nuestros canales de YouTube, Luna TV en vivo y Luna TV canal 53. Iniciamos de inmediato con las informaciones del día de hoy y este jueves ya inicia el operativo Conciencia por la Vida Semana Santa 2023. Vamos a escuchar los detalles por parte del director del Centro de Operaciones de Emergencia COE, Juan Manuel Méndez. Hola, a partir de este jueves 6 de abril y hasta el domingo de resurrección, a las 6 de la tarde, miles de hombres y mujeres estarán trabajando en el operativo Conciencia por la Vida Semana Santa 2023. El presidente Luis Abinader ha dispuesto que se ponga en marcha todas las acciones de respuesta que sean necesarias para prevenir incidentes durante este asueto de la Semana Mayor. Tú puedes ser parte de esta gran operatividad con acciones pequeñas, pero de mucha responsabilidad. Respetando los límites de velocidad, escuchando las recomendaciones de los organismos de protección civil, evitando el consumo del alcohol mientras conduces, teniendo cuidado de lo que hacen tus niños y otras indicaciones que podrás ver en nuestras áreas sociales y páginas web. Quiero reiterarte que la Semana Santa es tiempo de reflexión y unión familiar. Ya hemos visto las diferentes informaciones sobre el operativo Conciencia por la Vida Semana Santa 2023, tanto el INTRAN, la Policía Nacional y la Defensa Civil. Y el gobierno dominicano llama a la población a disfrutar de Semana Santa con moderación y tranquilidad. Estas declaraciones las ofreció el ministro de la Presidencia, Joel Santos. Bueno, decíamos que todos los organismos de socorro están preparados para esta Semana Santa. Es una preparación que se hace con meses de anticipación en todos los sentidos. Y estamos muy confiados de que la Semana Santa va a transcurrir de una manera por lo más segura posible. Ministro, más o menos. Ahora bien, creo que lo que no debemos dejar de hacer ni descansar es en solicitarle a la población prudencia en estos días porque esa es la principal prevención. Los dominicanos que vayan a quedarse en su casa, pues perfecto, pero los que estén en el interior, que siempre es importante el turismo interno y todos estos temas, pues sí deben hacerlo con toda la precaución del lugar y con la moderación, la tranquilidad respetando, obviamente, todos los joderamientos viales, principalmente, el consumo del alcohol y obviamente no hacerlo mientras tengan que manejar, dormir suficientes horas antes de tomar el volante y entender de que si van a salir, pues que lo hagan con una, si van a manejar a una velocidad prudente, sin desesperarse, sin buscar altercados. Yo creo que eso al final de cuentas es la principal prevención que los dominicanos puedan tener y disfrutar de su día, por supuesto, ¿por qué no? Y conocer el país, aprovechar y conocer este bello país y sus grandes atractivos.